Yo conocí a tus hijas cuando eran chavitas, ¿cómo ustedes tienen ahorita? Gabriela tiene 44 No mames, yo le conocí de 15 creo Gabriela vive en Tulum, ahora Natalia tiene 44, una gran Ella estudió ¿Ya lo tienes, cabrón? No, no puede ser dos cosas ¿Por qué querés que te manden? Con esas manos paradas, pedales Este es el link ¿Qué hago? Eso se lo reenvías a qué contacto ¿Vas a enviar? Salte, no vas a un toño, arréglalo allá No, ya después lo buscan, que lo busquen No, cabrón, ahorita vamos a hablar A Sergio A Manuel, mándaselos a todos estos ¿Y qué opinan de la América? A Manuel A Sergio Manuel Camille Mi hijo A ver, ¿quién manda? Ah, ya sea Fernanda A ver, mándalo No, no, no ¿Cómo ves el partido? ¿Cómo ves el partido de América? Cruzó el viejo Va a ganar el América Sí ¿Y el COVID? Lucy No, no, no No, ya no Están saliendo Solo Richard Sánchez Bombis Bombis, hija ¿Eh? ¿Bombis al lado? No, a Bombis Sí, Bombis Esa nos cuenta cada minuto Que estamos perdiendo aquí 5 mil dólares Dile el bazooka Porque este es un programa A La Paz Te voy a invitar a La Paz Baja California Listo, ya se los empecé a todos Ahí va, ahí va Ahí va Esto entonces Pará Se le enviaste a Sergio A Bombis Mándaselo a otro ¿Te acuerdas de Héctor Miguel? Se le ha vestido con sudera azul A ver, ¿tú qué atajada recuerdas más, Héctor Miguel? El penal Una Ah, bueno El penal A Chivas Se adelantó como 7 metros No, hombre ¿Qué me voy a adelantar 7 metros? Y luego va Y se la patea a Carlos Reynoso No, hombre Sí, claro que sí Pura mentira Yo digo la verdad ahora Y este Ahora y antes, ¿no? ¿Dónde está el de...? Pero Celara fue un gran alquero Y aparte era bueno para el trompo ¿Sí? Sí, era bueno para el trompo Nada más que ahora te engordó ya Ahora, yo creo que En la historia de Porteo de los extranjeros Debe estar en el top 3 ¿Quién sería el otro? Ahí Indiscutiblemente el gato marín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!